Hola a todos, bienvenidos a un video más de PokéMMO aquí en su canal Toxic Games El día de hoy trajimos de vuelta lo que viene siendo Norberta, ¿por qué? Porque no hace mucho tiempo lo descendieron a lo que viene siendo Under Euse Y pues yo creo que es un Pokémon que todavía tiene potencial en Over Euse Por lo que lo trajimos el día de hoy ¿Sus compañeros quiénes son? Pues básicamente un Cofagrigus porque necesitamos un Wall físico Pulpanocha porque necesitamos un Wall especial y que además sea de Fogger No puedo explicar el equipo entero, pero igual pues Hay gente que le molesta, que me demore mucho en los intros Ya iremos viendo a ver qué le gusta más a cada quien Así que sin más dilación, yo pensaría que puede empezar con Slaking o con Hax Dragon o con Zapdos Puede empezar con Cofagrigus, también podría empezar más buen por el tema de las trampas rocas Así que yo creo que teniendo 1, 2, 3, 4 atacantes físicos Yo creo que sería buena idea sacar Belguimeo o... Venga, este solamente hay uno que tiene prioridad Así que ojito que podría estar interesante el temita de Pulina Lo vamos a sacar a Belguimeo Vamos a sacar a Belguimeo Aunque, aunque, aunque Contra Slaking Pues quizá no sea muy buena idea meterle lo que viene siendo Momia, ¿cierto? Entonces vamos a ver qué es lo que es Vamos a ver qué es lo que es Nada, yo lo que voy a hacer es pegarle un Fuego Faturn al Anastasio Y que pase lo que tenga que pasar, ¿cierto? Si lo podemos quemar, bien Aunque yo pensaría que podría sacar, digamos como respuesta, a Hydreigon o a Zapdos Para que no le duele ese Fuego Fatuo Entonces vamos a ver qué es lo que es Vamos a ver qué es lo que es Chuzos ¿Será que está intentando se me retrasar? Puede ser que me esté haciendo intentar retrasar Igual ya con esto creo que lejamos bastante en la mierda, la verdad Yo creo que no puede ser ya demasiado Creo que no puede ser ya demasiado Por lo que se vienen las Fas mentales, papi Se vienen las Fas mentales Pero todavía me preocupa Slaking Porque pasarle el temita De lo que viene siendo Momia Puede ser bastante, bastante poco beneficioso para mí Entonces vamos a ver qué es lo que es Aunque Quizá tampoco sea temita De empezar a sacar lo que viene siendo Belguimeo Porque Pues teniendo Slaking Digamos que no tenemos nada para hacerle, ¿cierto? Entonces voy a tirarle A sacar Slaking, ¿cierto? Me cago en su madre Bueno Este muchacho Muchacho hoy de probablemente Quiere hacer lo que viene siendo Temita de Temita de quitarse lo que viene siendo Quitarse lo que viene siendo La habilidad ausente Y ponerse Momia ¿Qué hace básicamente? O para quien no lo está entendiendo Slaking tiene una habilidad Que cada vez que tira un ataque Tiene que descansar un turno Es un Pokémon muy potente Y pues si dejamos que Ojito que me la hizo el Chupapingos del Orto Pues ojito que Slaking Ahora tiene Momia Ojito que Slaking Ahora tiene Momia Ahora, la pregunta es ¿Tendrá alguna mierda que sea... La verdad le salió perfecto Porque Con Fagricus no es que se esté viendo mucho en Overuse O sea que va a ser un Auténtico problema Va a ser una auténtica barbaridad Este puto Slaking sin habilidad Va a ser una auténtica barbaridad Este Slaking sin habilidad Así que ojito al matojito Ah pues Lo cambió Pues gracias Gracias Voy a tirarme un reflejo Reflejístico Voy a sacar lo que viene siendo Tentacruel Y tirarme un giro rápido Ya con eso nos quitamos las mierdas del campo Y pues yo creo que lo podemos solventar Un poquito mejor Entonces A ver que es lo que Lanza ya más bien Me parece muy pero que muy bien Ahora yo me voy a tirar un giro rápido Me quema Claro que sí Como no 10% de probabilidad Pero hombre ¿Para qué están las probabilidades? Para joderme la puta vida Para joderme la puta vida Básicamente Hola Gaira2 ¿Cómo va usted en la vida Gaira2? Tendrá de usted Por si acaso Temita de Telo Empotro Puede ser Lo que usted no sabe Es que Pulpanocha No es solamente un wall Pulpanocha Ataca Y ataca duro Así que Comase una onda tóxica Y a ver cuánto le quitamos En ese momento Debería ser yo más rápido Que él ¿Cierto? Y probablemente Se venga un danza dragón O probablemente Se venga cualquier otra cosa También puede ser Lo bueno es que en ese momento Digamos que somos más veloces Que cualquier cosa Que nos pueda contar Entonces Hijo mío Si pudiera atacar Agradeció con el de arriba No El muchachón Mucho soide Le gusta esperar Pues qué mal Le vamos a hacer a la vida Onda tóxica 42 Pues aguanta bien El chupapingos este Aguanta bastante bien Tiene un latigazo Eso no me va a quitar Prácticamente nada Bien Vamos Maravillamente Fantástico la vida Y Lo que no quiero Es volverle a tirar Lo que viene siendo Otra tenita de estos Así que vamos a sacar A magnetón nuevamente Y tiramos la pantalla luz Sencillito ¿Por qué no tiro Chispazo? Porque se viene Mamoswain instantáneo Danza dragón Hola hijo mío ¿Qué piensas hacer Contra un magnetón? ¿Qué piensas hacer Contra un magnetón? Yo creo que Directamente va a cambiar Por lo que va a tirar Una pantalla luz La verdad Efectivamente cambió Trámoslo que viene siendo La pantalla luz Y ahora Probablemente quiera tirarme Temita de volteo cambio Puede ser Que me tire volteo cambio Y quiera cambiar A Mamoswain Entonces yo voy a Adelantarme un poquito A eso Y le voy a traer Un poder oculto Poder oculto fuego Chiquito Poder oculto fuego Ah que tiro respiro O sea que eres Un Zapdos Wall Pues Entonces yo acá Me voy a quedar Muy tranquilo de la vida Porque ya se me va a caer El reflejo Y pues vuelvo a colar Lo que viene siendo El reflejo ¿Cierto? Entonces Yo creo que mal no vamos Yo creo que mal no vamos Vendaval hijo mío Si no tiene lluvia Eso es Bastante poco probable Que llegue a colar ¿Listo? Para que lo sepas Cítrico Pues me gusta Se viene Yo creo que respiro Pero instantáneo Y aquí sería buena idea Sacar A ver Tiene poder oculto Yo no le he visto Poder oculto a esta mierda No le he visto Pero igual voy a tirar reflejo Porque se viene un respiro Pero de libro Claro que sí Si le podemos gastar Van dos respiros Pero sin respiros Creo que Zapdos Tampoco va a ser tan molesto Tampoco va a ser tan molesto Le damos reflejo Y acá yo creo que vamos Bastante chill ¿Cierto? Toda tenemos pantalla luz Toda tenemos pantalla luz Entonces yo creo que Lo que voy a hacer Es sacar a Rogue ¿Para qué? Para que se envenene directamente Y pues empiece a hacer Cositas chéveres Hijo mío ¿Qué quieres hacer? Tomamos cafecito Porque cafecito Rico Cafecito Hijo mío ¿Qué le gusta esperar? Pues Hora de contar chistes Chistaracos Vamos a ver si nos acordamos De alguno chévere E interesante Pero ustedes saben Que por lo general Todos mis chistes Son malos Entonces vamos a ver Qué es lo que es Ahora Me interesa saber ¿Esta cosa podrá llegar A tener poder oculto Hielo? Puede ser Puede ser A ver Vendaval Respiro Puede que tenga onda Dignia Puede que tenga trueno Puede que tenga Voltio cambio Puede que no tenga El poder oculto Así que vamos a ver Porque digamos Que un poquito de miedo Si que me va a tirarme Un danza espada A ver ¿Qué es lo que? Listo Chiquito danza espada Y somos más veloces O sea que es un Zapdos Wall Balerino O modesto Probablemente No Debe ser Wall Hijo mío Pero póngale gafas A ese Zapdos Que no me ha pegado Un solo vendaval En lo que viene siendo La partida Yo creo que me va a tirar Una imagen La verdad Me va a tirar Una imagen La verdad 46.5 100% confirmado Que es Wall Balerino 100% confirmado Que es Wall Balerino Claro Y con Y con Temita de Con temita de De casco dentado Wall Balerino Ok Está bien Está bien En ese caso Creo que Lo que viene siendo Temita de vendaval No debería pegarme Muy duro ¿Cierto? O puede que si me vaya A pegar muy duro Y me vaya a instalar El Windows Vamos a ver Que es lo que es Igual Seguimos siendo Más veloces Seguimos siendo Más veloces Vendaval Me quita 28 No me quita Una puta mierda Bueno Ahorita sí que me Debe quitar un poquito Más de 30 puntos De salud Por lo que Hijo mío Yo creo que Tenga la amabilidad De comerse un colmillo hielo E irse a la mierda ¿Cierto? Creo que debería Morirse de colmillo hielo Nada ¿Qué cosa Para aguantar? Ok Pues aguantas bien Le tira el respiro Pero Yo creo que le calentó Un poquito el Anastasio Lo que viene siendo Ese colmillo hielo Ahora Podría sacarme uno Que no le afecte El colmillo hielo Por lo que Yo directamente Le voy a tirar una imagen La verdad Le voy a tirar una imagen Y pare de contar Hijo mío Se lo va a cambiar ¿Cierto? Porque colmillo hielo Le quito más de 70 Efectivamente Efectivamente Hola señor Slaking Puta que rico Ahora Slaking aguanta bien Por lo que viene siendo El lado físico Ahora me podrá pegar Alguna mierda Oye que me pegué Un impacto Yo igual le voy a tirar Otra imagen La verdad Le voy a tirar otra imagen Porque creo que Rogue Podría aguantar bien Porque todavía tenemos reflejo ¿Cierto? Efectivamente Todavía tenemos reflejo O sea que Slaking no nos preocupa Pero para nada La verdad No nos preocupa Pero para nada Hay gente que le gusta Ay somos más veloces Ah es que lo está enfatizando En Wallet Hijo mío Con lo rápido que es Slaking Ustedes le dan ganas De usarlo así Hombre 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 ¿Cuántos son y cuántos quedan? Quiero saber Cuántos son y cuántos quedan Lo exijo Lo exijo Que se venga lo que se tenga que venir Vamos Wayne Yo soy más veloz que Mambo Wayne 100% seguro Ah bueno Tiene canto helado Pero canto helado No me debería matar Canto helado No me debería matar Así que Hijo mío Como hace un terremoto Tenga la amabilidad Váyase a la Burger ¿Jangre Burger? Sí Efectivamente Yo creo que Rogue Aquí le puso en hack Todo lo que viene haciendo el equipo Yo creo que aquí Rogue Le puso en hack Todo lo que viene haciendo el equipo Porque a no ser que esto sea Scarf Voy a ser más veloz Voy a ser más veloz Soy más veloz Gaira 2 Hijo mío Intimidación No me acuerdo que tenía Tiene intimidación O sea que me dejó a menos 3 Ahora Yo aún así creo que una imagen Le puede estar doliendo mucho En el Anastasio Efectivamente Le ardió Le picó Y se fue a la mierda Hombre Hombre muchachos Si va a traer cosas Traiga a los atacantes Si va a traer atacantes Traiga a los atacantes Porque si los trae igual Te viene Un Glyscore que no es igual Y que se gustea Y pues te va a hacer 3 hijos y medio ¿Para qué? Pero te va a hacer 3 hijos y medio ¿Cuántos son y cuántos quedan? ¿Cuántos son y cuántos quedan? Yo creo que aquí Rogue se la marcó Aquí Rogue Se la marcó La verdad Bueno El Hax Dragon Sí que podría llegar a ser más veloz que yo Igual le voy a meter un colmillo de hielo Y si no lo fallamos Yo creo que se va a la mierda Lanza llamas Me está intentando quemar O solo tiene lanzallamas O pensó que iba a cambiar por Magneton También puede ser Ves Tomase un colmillo de hielo Y quedó vivo Que quedó vivo Ahora Bueno no Si es miedo Es más veloz que yo No tiene que ser necesariamente Scarf Sin embargo Sin embargo Yo pensaría que sí es Scarf Por lo que voy a sacar a Pulpanocha ¿Listo? Que lo sepas Ahora ya sin prioridad Yo creo que aquí sale Cloyster Y le hace 3 hijos y medio Pero vamos Muy bien hechocitos Ahora hijo mío Usted pues Ah bueno es que tenemos quemadura Pues probablemente no nos dé El sex appeal Para demasiado más Así que va a tener un giro rápido Para ser muchísimo más veloz Perfecto Me saca Zapdos Eso me gusta Estamos en lo que viene siendo Un giro rápido Ahí el puto casco ventado Claro se me olvidó el puto casco Bien Bien Muy bien Lo que usted no sabe Es que Pulina Es muy Pulina Y mucho Pulina Y que te va a hacer 3 hijos y medio ¿Listo? Así que un rompecoñaza Para ser más veloces Que este temita Porque todavía no estoy seguro Si es miedoso O es Scarf Entonces vamos a ver ¿Qué es lo que? Hijo mío ¿Usted qué quiere hacer? Voltio cambio Me parece muy pero que muy bien Se nos activa la banda Fokiu Y a no ser que esta cosa Tenga Lo que viene siendo Sombrabil Yo creo que ya ganamos A no ser que esta cosa Tenga Sombrabil Yo creo que ya ganamos Galade Bueno Galade es Scarf Pero Scarf Creo que no supera La velocidad de un rompecoraza Creo Pero puede que tenga la Sombrabil Si tiene Sombrabil Pues sí que nos vamos a ir A la Burger Así que vamos a ver ¿Qué es lo que? Así que vamos a ver ¿Qué es lo que? Hijo mío Hijo mío Hijo mío A ver si la está pensando Si será que tiene Sombrabil No sé No sé Tiene Sombrabil Pues Bien hecho por su parte Ahora ¿Será Scarf? O será cualquier otra vaina Yo creo que va a sacar a Magneton Solamente para mirar Que puede llegar a ser este caballero Así que Tenga la amabilidad Tenga la amabilidad Y Nos tiramos un reflejo O una pantalla de luz Creo que reflejo Creo que reflejo Podría estar interesante ¡Ah! No es Scarf Ok Con que no eres Scarf Me interesa mucho eso La verdad Por lo que Norberta Aquí le va a contar Un par de cositas ¿Listo? Ahora Ahora vamos a tirar Lo que viene siendo Un Danza Dragón Porque ya vimos que Zapdos no tiene Lo que viene siendo Poder Oculto Hielo Y con un Danza Dragón Vamos a ser más veloces Que este Hax Dragon A no ser que sea Miedoso Y Si no fuera poco Sino que además también Pues tuviera el temita De ser Scarf Danza Espada Me va a tirar Sombrávila Hasta el infinito Y más allá ¿Cierto? Ojito a este Galate Pues nada Hijo mío Comase un Garra Dragon Por Stab Váyase a la mierda Gracias Muy amable Muy gentil Y ahora ¿Cuántos son Y cuántos quedan? ¿Cuántos son Y cuántos quedan? Ahora Si es miedoso Scarf Si es más veloz Que yo Así que esperemos Que no Esperemos Que no Así que Comase a la mierda ¡Ay! Es más veloz Me cago en su puta madre Ese Scarf 100% seguro Y garantizado Ok Pues creo que Valimos verga Vergasado Valimos verga Vergasado La verdad Ay Dios mío Pues tenía que haber Sacrificado alguna Cositas más hombre Tenía que haber Sacrificado alguna Cositas más hombre Pues bien Bien La jugaste bien Regalamos la partida Básicamente Pero ¡Ey! A veces se gana A veces se pierde No se puede tener De todo en la vida Y yo creo que aquí Ya valimos verga Vergasión Así que Nada Infortunio Y pues ya No podemos hacer Nada más por el universo No podemos hacer Nada más por el universo Me papiaron Me papiaron Pero bueno ¡Ey! Se intentó Se intentó Creo que forzamos demasiado Lo que no siendo el temita De Haxorus Pero ¡Ey! Haxorus tiene que llegar A hacer cosas Y si no hacemos cosas Con Haxorus Pues valemos Digamos Vergas vergantiles Así que nos vemos Cuando encontramos El siguiente combate Bueno Segundo combatico del día Y a ver ¿Qué tal nos va? Un equipo Wall Wallerino Wall Wallerino A ver Podría empezar Con Tyranitar Podría empezar Con Donphan O podría empezar Con los tres ¿Por qué con cualquiera De esos? Porque tienen la posibilidad De tirar trampas rocas Pero También podría empezar Con lo que viene siendo Temita de Brilon Para colar Lo que viene siendo Una espopora Así que Viéndolo bien Y volviéndolo A ver Lo sigo viendo Entonces Yo creo que aquí ¿Qué es lo que? Sacar a Pulina ¿Puede ser? Podría ser Sacar a Pulina Para un posible Rompecorazas de gratis Pero claro Podría ser el Brilon Mandarme a cagar De un ultrapuño Por lo que Quizás Belguimeo Sea la mejor opción Para quemar a todo Lo que me quiera tirar Cositas ¿Cierto? Ahora si saca a Brilon Y me Bueno Wisin Aquí hay un temita Con Wisin Y es Esta cosa Tiene niebla clara Porque si tiene niebla clara Tenemos problemas Si tiene niebla clara Tenemos problemas Así que yo lo que voy a hacer Es tirarle un Fuego Fatuo Pero instantáneo Sin Me hago equivocarme Y a ver Bueno También puede ser Que tenga tóxico Lanza llamas Pues ok Yo lo que voy a hacer Es tirarle un Fuego Fatuo Gracias Muy amable Muy gentil Lo viste No he visto A Belguimeo Fallar un Fuego Fatuo ¿Qué diferencia Con el Rizito de Oro De Riz? Que ese hijo de puta Si en un combate Lo saco y no me hago Un Fuego Fatuo Es porque no lo estoy usando Bien Me gusta Así que voy a empezar A tirarme paz mental Ah que también me he tirado Fuego Fatuo Pues bien Me va a anular Lo que viene siendo El temita de Me va a anular Lo que viene siendo El temita de De la curación con restos Está muy bien Está muy bien Yo voy a tirarme Creo que otra Porque me interesa ver Si esta vaina Tiene niebla clara O no Porque eso Digamos que puede terminar Para donde va a pegar la partida Esto puede terminar Para donde va a pegar la partida Así que hijo mío Lo cambió Me parece muy pero que muy bien Estoy quemado Por lo que el otro Carechimba Este no me puede dormir Entonces yo creo que vamos bien Yo creo que vamos bien Es más No tiene ninguno tipo normal Tira ni estar quemado No va a ser una mierda Abrilo No me va a poder dormir Por lo que yo creo Que este muchachón Muchachón Está bastante en la burger Jangreburger terremoto Me vale 3 kilómetros Me vale 3 kilómetros De verga chaval Así que Ah que tiene videoesfera Pues vamos a ver No hombre Belguimeo Hijo mío Pero no puedo hablar bien De usted Porque va a empezar A fallarme cositas No sea así de guarro hermano No sea así de guarro Claro va a empezar A presionarme con terremoto Y yo creo que acá Nos vamos a la burger Jangreburger No mentiras No porque lo podemos Aguantar Pero Pues probablemente Se viene lo que viene siendo Un cometá draco Puede ser Puede que sea un cometá draco Belguimeo Hijo mío Esta pudo haber sido De una partida En la que hubieras brillado Pero por lo visto Te van a mandar a cagar Ah pues al parecer no Pues gracias Pues gracias La verdad Me alegra La verdad me alegra Así que vamos bien Así que mal no vamos Pues si nos podemos Quitar al garchón de encima Yo creo que vamos más bien Que un maricá con dos culos La verdad Cometá draco Me mete un crítico ¿Por qué me quito tanto? Me cago en su puta madre Me cago en su puta madre Bueno Que mal le vamos a hacer a la vida ¿Qué más le vamos a hacer a la vida? Eh nada Pues ¿Llorar? ¿Qué más podemos hacer? Aparte de llorar Llorar muy mucho Eh A ver Está quemado Y ya no tiene ataque especial Por lo que Quizás a que Glyscore se queme Podría ser una idea Bastante bastante interesante Así que vamos a empezar A tirarnos la danza espada Vamos a parar A tirarnos la danza espada Tirar danza espada Y que Que pase lo que tenga que pasar Pero justo se come un crítico Justo se come un crítico Bueno ¿Qué más le vamos a hacer a la vida? Es lo que hay A veces pasan cosas Y a veces pasan Otro tipo de cosas Eh Brilum No me puede dormir Yo le voy a pegar un colmillo hielo Porque Creo que es como daño duplica Ah Que lo cambia Pues ok Hola señor Don Pan ¿Cómo vamos señor Don Pan? ¿Quieres un colmillo hielo señor Don Pan? Rico colmillo hielo señor Don Pan Tiene casco dentado Ok Me parece muy vero que muy bien Ahora Vamos a tirar otra danza espada Y pues voy a Uy 35 Ese canto helado pica Ese canto helado pica ¿Qué tanto? No sé qué tanto Pero va a ser más veloz que yo Es un 35 Eh Vamos a calcular un poquito Los damajes Ok Ahí nos curamos un 12% O sea que de dos canto helado No me mata Por lo que Podría tirarme tranquilamente Otro danza espada Y arriesgarme el terremoto ¿Cierto? Y arriesgarme a ver si no lo bajamos de terremoto Podría estar interesante Así que vamos a ver Que lo que es Así que vamos a ver Que lo que es ¿Cuál es el otro problema? Que no tengo wall físico Ahora que me estoy dando cuenta Porque me le partieron el Anastasio A Belguimeo Y pues Galate sigue siendo un puto problema Problema Y vamos a ver si un terremoto Lo mandamos a pescar O si O si no Lo vamos a meter Yo pensaría que sí Yo pensaría que sí Efectivamente Lo mandamos a pescar Me parece muy pero que muy bien Me parece muy pero que muy bien Ahora ¿Brillo me matará de ultrapuño? En teoría no En teoría creo que no Ahora Galate podría ser mucho más veloz que yo Ahora ¿Qué tanto? No sé ¿Qué tanto? No sé Pues ¿Qué tanto más ya llegará a reventar? Yo creo que sí que me revienta Porque esta cosa no tiene Absolutamente nada De Epsom defensa Ni tiene naturaleza defensiva Es una naturaleza alegre Entonces Creo que Digamos que aunque Tenga muy buena estadística base Lo que viene siendo defensa física Un galate sí que me puede estar presentando problemas Pero si la está pensando tanto Pues podría llegar a ser posible Que ese galate No sea Scarf Puede ser Puede ser que no sea Scarf Puede ser Que no sea Scarf Entonces Vamos a ver Que lo que Ay pero este muchachón Muchachoy de mi hermano Galate lo sacó Pero instantáneo Bueno Yo igual voy a pegar Porque ¿Qué más podemos hacer por el universo? Nada Si somos más veloces Yo creo que se va a cagar Si no somos más veloces Nos vamos a cagar nosotros Sencillito Psicocorte Me mata Me mata Efectivamente me mata Ok ¿Qué más vamos a hacer a la vida Y al universo? Ahora Hijo mío Usted es Scarf 100% seguro y garantizado Por lo que se viene Un reflejo Reflejístico Reflejito Reflejito Dime quién es el más bonito Un Thyranitar Ok Ya tiramos lo que viene siendo Temita de reflejo Ahora vamos a tirar Lo que viene siendo temita De pantalla luz Y yo creo que aquí Vamos pilotando bien La verdad Yo creo que aquí Vamos pilotando bien Tiramos pantalla luz Somos más veloces Que esa vaina Pues esta cosa Va a ser atacante Físico 100% seguro Y garantizado Claro que sí Como no Y ahora Necesitamos turno limpio Yo creo que necesitamos turno limpio Así que coma Así un chiquito chispazo Y acá el otro tema Es que no puedo sacar A Pulina Por la sencilla razón Del ultra puño De este caballero Y porque además Tiene chimbadita Cierto Entonces ojito Esta cosa no me va a matar Me va a hacer gastar Mis putas pantallas En serio Que se vaya a la mierda Paraliza esa chimbada Nah Quiere desgastarme Turnos de pantalla Ojito que este man Es inteligente Este man Es cuanto menos Inteligente Necesito 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 Muy mucho Lo que viene siendo Temita de Perfecto Se apaciguó la tormenta Por lo que Se viene La señora Norberta Se viene La señora Norberta La de la cuca Abierta Ahora Yo creo que Un Danza Dragon Sería muy ideal Ojalá lo cambie Por favor Te lo pido No lo cambió Si tiene puño y hielo Nos fuimos a la mierda Y si no tiene puño y hielo Creo que ganamos Ah bueno Que pega muy pasito Ah bueno Igual tengo vallas Igual así que Absolutamente igual Lo que me quiera contar Como hace un terremoto Hijo mío Y ya con eso te vas A visitar a San Pedro Así que Bien Chévere Chéverón si me parece Ahora podría sacar a Brilon A intentar tirarme espora Pero digamos que Ese sería el peor error De su vida Por la sencilla razón De que Garchón Piras Yo creo que usted Terremoto se va papi Y sigo siendo más velo Cierto Efectivamente te vas A la Burger Hungry Burger El hijo de puta Me está tratando De desgastar las pantallas Pues Bruto no es Bruto no es Igual yo sigo siendo Más veloz Por lo que Podría tirarme un Danza espada Creo que de gratis La verdad Cierto Creo que bastante Bastante de gratin Bastante Bastante del gratin Que puede hacer Este man Que puede hacer Este man Yo creo que no puede Hacer mucho La verdad Creo que no puede Hacer mucho Igual haga lo que Quiera papi Haga lo que Quiera papi Bueno Lo que quiere hacer Es esperar Claro que si Como no A ver entonces Chistaco Pensemos en algún Chiste extraño Y estrafalario Diremos cabeza Había una vez Un perrito Que se llamaba Gomita Y se gomitó Perdón Perdón Hijo mío Usted no es más Veloz que yo A no ser que sea Alegre Scarf Ahí si que No me tiras tampoco Ni aunque fuera Alegre Scarf Debería ser más Veloz que yo Así que hijo mío Tenga la amabilidad De irse a la Burger Cangre Burger Por favor Por favor Por favor Por favor Bueno Puede que tenga Sombra a vid Y quiera empezar A abrirme el culo A prioridades También es posible También es posible Así que vamos a ver Que es lo que Bueno Le gusta esperar Pues ahorita Lo ponemos a esperar A él también Ningún tipo de problema Voy pensando En algún chiste Estrafalario Que se me ocurra Y pues vamos a ponerlo A esperar hasta el minuto 1.58 Así que Esperemos a ver Que es lo que Esperemos a ver Que es lo que Ahora tiremos cabeza Algún chistaco interesante Algún chistaco interesante Se me ocurrirá Eh Había una vez Ah no sé Ya lo conté Me cago en su puta madre De nada Mi repertorio de chistes Tengo que Creo que antes de pensar En sentarme a grabar Tengo que sentarme En tratar de pensar Chistes Porque No falta la persona Que quiera escuchar un chiste Señora Acuatile Usted quiere escuchar un chiste Cierto Espérame que se me ocurra alguno Espérame que se me ocurra alguno Ah Había una vez Una muchacha Que puso Que puso un mensaje En el periódico De que buscaba pareja Entonces la muchacha Puso Busco pareja Eh La persona que Esté dispuesta Para el puesto No puede correr de mi Tampoco me puede pegar Y tiene que ser potente En la cama Y pasaron Y pasaron Y pasaron Y pasaron Los días Y nadie como que cumplía Con el requisito Ahora si lo pusimos A esperar un momentico A pegarle un garra dragón Eh Ultra puño Me parece muy pero que muy bien Pero como no seas el bandafokyo No eres el bandafokyo Pues te vas a ir a la burger Hangre Burger Así que Chao pescado Así que Chao pescado Ahora Sigamos con el chiste Porque usted ya me puso a esperar Mi hermano Entonces a mi también me veo En la obligación De ponerlo a esperar Listo Entonces primero voy a dejar Que usted pase Bueno lo que me quería esperar Listo Ahora si Entonces listo Pasaban y pasaban las semanas Y nadie cumplía con los requisitos Nadie cumplía con los requisitos Ah que se rindió Y mi chiste pa cuando Y mi chiste pa cuando Pero bueno Ey Norberta se lució Norberta yo creo que se lució Pues prácticamente una pelea Que digamos entre comillas Estaba perdida Pues con Norberta Dijo no 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 Amigo mío Te vas a la mierda Y los mandó a cagar Eh Pero terminemos de contar el chiste Pues ya que estamos aquí Porque creo que no hay tiempo de más Ahora lamento No preparar bien 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 Lo que viene siendo un equipo Pero Eh Ya iremos Ya iremos haciendo cositas Igual hay un tema clave Con el tema Norberta Que ya lo voy a ir explicando después Ahora Eh El chiste Entonces Llega Un día Y tocan la puerta Tintín Y llega y sale la muchacha Y a ver Que es lo que Que es lo que Que es lo que pasó Entonces Eh Sale la muchacha Sale Y es un hombre Mochito de manitos Y de piernitas Y entonces Ah vengo por el mensaje En el periódico Y la muchacha What the fuck Y entonces Bueno le entro Y a ver Usted porque cree que cumple Con el requisito Entonces llega y le dice el man Vea mujer No tengo manos No le puedo pegar No tengo pies No puedo correr de usted Y a mi que me garantiza Que usted sea potente en la cama Le dice la muchacha Y le dice el man Y tú con que crees Que toque el timbre Con que crees Que toque el timbre Se fue el chiste Muchachos Del día de hoy Espero que les haya gustado Yo creo que eso ha sido Todo por el día de hoy Y sin más dilación Espero que nos veamos En un próximo video Ojalá que les haya gustado Y no olviden dejar me gusta Que he estado viendo Muchos guardos Guarrindongos Que llegan Y claro Llegan No primero No fui el primero en comentar Ah el segundo Ah el tercero Y el puto video sin likes Muchachos Prioridades Prioridades Porque si usted le dan like Pues mucha gente lo va a ver Y no vamos a parecer Uno de esquizofrénico Acá hablando solo ¿Cierto? Así que sin más dilación Nos vemos en el video Por el día de hoy Espero que tengan un excelente Resto de día Y nos vemos en un próximo video Chao chao Solo abusa Porque tiene bendiciones genéticas A las que no todos Podemos acceder Yo también puedo aprender Terremoto Y me habría ido mejor Ese Pokémon No habría sido ningún problema Para mí Ese ultrapuño No me hubiera hecho Ni cosquillas Y a ti casi te manda Al otro patio Pero Estate tranquilo Haxorus Tendré mi oportunidad De brillar Y demostrar Que puedo hacer las cosas Igual O mejor que tú Ya llegó El momento Suscribir Desde el cuento Toxic Games Es la acción Ven y suscríbete Más te la misión A lluvarlas Un zogón